El Grupo Municipal Socialista acudimos a la manifestación en apoyo al pueblo ucraniano, en denuncia por todo lo que está pasando y estamos donde creemos que tenemos que estar, que es con la gente y reivindicando que llegue pronto la paz a Ucrania y por lo tanto a todos los demás. Mar, lo que echamos de menos es a más ciudadanos ucranianos en esta convocatoria, en esta concentración. ¿Por qué cree usted que no se han acercado más ciudadanos ucranianos hoy hasta aquí? Entiendo que lo que han pasado los ciudadanos ucranianos que ahora mismo se encuentran en Madrid tiene que ser lo suficientemente serio y lo suficientemente dramático para ellos como para que nosotros tomemos el testigo y les representemos aquí si quieren estar representados. Y en cualquier caso lo que espero es que los ciudadanos ucranianos que estén en Madrid estén con sus familias, se sientan a salvo y estén lo más a gusto posible teniendo en cuenta de lo que vienen. Mar, vamos a aprovechar también que tenemos aquí a escasos metros otra concentración masiva, multitudinaria del sector agrario español. Sol, ¿qué valoración hacen ustedes? Porque están muy descontentos con el gobierno. Bueno, tienen todo el derecho del mundo, por supuesto, a reivindicar lo que ellos consideran que es justo para ellos y estoy convencida que el gobierno de España no solo escuchará sino que tomará las medidas que estén en su mano para mejorar sus condiciones. En cualquier caso, hoy se manifiestan, como nos manifestamos muchísima gente por otra multitud de razones. Ahora vengo de una en sol por la sanidad pública, ahora yo voy a manifestarme a favor del pueblo ucraniano y entiendo que la gente hace ejercicio de sus derechos y estoy segura de que el gobierno hará lo que pueda y lo que tenga que hacer.